...que la Argentina nuevamente ha podido elegir un nuevo presidente. Vamos a esperar los datos oficiales, vemos que hay apuro en algunos lados, es lógico. Tengamos en cuenta que los fiscales todavía están en las escuelas. Tenemos desde el Frente para la Victoria una gran fiscalización en todo el país, en toda la provincia. Y por respeto a ellos esperemos que terminen, que cierre el escrutinio en cada uno de los establecimientos educativos de la Argentina, de la provincia. Y en poco tiempo ya van a estar los datos oficiales, hoy es una elección fácil de escrutar, hay dos boletas. Y repito, creo que hoy ganó la democracia, en pocas horas vamos a poder saber quién es el nuevo presidente. Por respeto a todos los que están en las escuelas, esperemos unos minutos, unas horas, para saber con los datos oficiales quién es el nuevo presidente de la Argentina. Por otro lado, un gran agradecimiento a nuestra militancia, a nuestra militancia de todo el país, que se movilizó no solamente... ...para fiscalizar, sino también que se movilizó los últimos días y hoy mismo para llevar la mayor cantidad posible... ...de gente a las urnas, con este mensaje que ha sido claro, un mensaje justicialista, un mensaje que está enraizado en el empleo, en la producción, en la inclusión social. Realmente creo que los líderes de la jornada para nosotros han sido ellos, los militantes del peronismo, los militantes que han acompañado la candidatura de Daniel Scioli. Y repito, todos los argentinos que se han manifestado en las urnas y que en pocos minutos más vamos a saber quién es el nuevo presidente. Estoy acompañado aquí por todos los que han estado trabajando, algunos de los que han estado trabajando a lo largo y a lo ancho del país en esta campaña. Y ahora yo quiero volver a tener un contacto con ustedes en unos minutos, cuando haya datos oficiales, cuando podamos ir hablando de cómo se va dando el escrutinio. Bueno, pero esta primera salida quería hacer para agradecer a los millones de argentinos que han ido a votar, a nuestros fiscales que están fiscalizando. Y por respeto a ellos esperemos para decir los resultados y esperar, como ha señalado el director nacional electoral, los datos oficiales que va a ser en pocos minutos. Así que a la espera de eso nos volvemos a ver en un ratito y sí quiero decir, hoy ganó la democracia en la Argentina. Muchas gracias.